Aquí en Jujutla se anuncia un programa de capacitación para prestadores de servicios allá en Tequesquitengo. El Ayuntamiento de Jujutla convocó a toda la comunidad náutica, marinas, playas, clubes, cooperativas, colonos, prestadores de servicio y operadores en el lago de Tequesquitengo a participar en un programa de capacitación que se ofrecerá el próximo martes 3 de octubre. Las autoridades señalaron que la capacitación no tendrá costo y se impartirá en las instalaciones de la playa Coqueta a partir de las 10 de la mañana. Los temas que se impartirán son combate de incendios, riesgos en las cargas de combustible, uso del King Switch y diversos temas relacionados con la seguridad marítima.